Nos centramos ahora mismo en el fútbol. La Federación Aragonesa de Fútbol y el Comité Arbitral de la Comunidad han detectado un incremento de las agresiones en el fútbol regional y buscan erradicar esta tendencia. La Federación ha contabilizado más de 150 agresiones a contrario. Siete incidentes con el público asistente a los partidos con clausura de los campos donde estos se disputaban. Pero todavía hay más datos que nos va a contar Enrique Laviano que viene acompañado, un experto. ¿Qué tal Vanessa? Lamentablemente los datos que tú dices y los veremos ahora en la pantalla grande son ciertos. Las agresiones tanto a árbitros como entre jugadores, incluso gente del público que va a los partidos de fútbol a ver estos partidos en Aragón son evidentes y van creciendo por desgracia. Está con nosotros Miguel Jiménez. Miguel gestiona una liga amateur de más de 400 equipos, si no me equivoco Miguel. Buenas tardes. Y está tutelada por la Federación Aragón sea de fútbol. Y lo que nos contaba Miguel antes de entrar a Plató, que ha sido árbitro, que ha sido jugador, entrenador y ve muchas cosas, es que lo que él ha visto y lo que él nos contaba ahora para mí es inaudito. O sea, ver a gente que por el hecho de ser un árbitro ya sin hacer absolutamente nada, como te ha pasado a ti, tomar una decisión, X, ¿te insulten? Sí. A ver, y además está bien visto. El árbitro toma muchísimas decisiones en un partido, pues puedes tomar 100, 200 decisiones, fallas en 4, es un porcentaje de acierto elevadísimo y aún así te increpan. Afortunadamente nosotros en nuestra liga tenemos más de 450 equipos y seleccionamos muy claramente a quienes queremos. O sea, nosotros, según qué actitudes, según qué actitudes, según qué jugadores, no las admitimos. De hecho, también nos contaba Miguel Vanessa que la idea, el objetivo, luego lo explicarán desde la Federación Aragonesa, es apartar o desterrar a los violentos. Véase con sanciones económicas a los clubes o véase directamente apartando al jugador. A ver, sí. Nosotros este verano, de hecho, ya te he comentado antes, yo he recibido amenazas de un par de equipos porque no les he admitido en mi liga, pero yo tengo que proteger a mis 5.300 jugadores. Esa parte mala me la tengo que comer yo una vez al año y no que pueda haber una agresión grave o un insulto grave. Hablando de la Federación, pues nosotros estamos firmando un convenio con ellos, hemos llegado a un acuerdo que un jugador que tenga una conducta grave de bastantes partidos de sanción, pues también considero que ese jugador que además de jugar federado juega en mi liga, tenga esa misma sanción en mi liga. Es decir, si le caen ocho partidos de sanción en la Federación, pues que esas ocho semanas tampoco juegue en mi liga. Porque lo que tenemos que hacer es que esa gente no juegue ni en Federación ni conmigo. Que existe una responsabilidad. Vamos a los datos, si os parece, Miguel, Vanessa. Vamos a ver eso que decía Vanessa al principio de los datos de 2023. En Aragón, según la Federación Aragonesa de Fútbol, son 141 agresiones a jugadores, de público o de otros jugadores. Siete incidentes con público, verbales e incluso físicos. Veintisutos graves a árbitros. Hablaremos con un árbitro de fútbol, ahora lo estaba comentando Miguel, del papel de los árbitros en los partidos. Y 23 agarrones o zarandeos a colegiados. ¿Te parecen pocos muchos estos datos, Miguel? ¿Crees que son más de los que contamos? Yo creo que hay muchas cosas que no se contabilizan porque ni siquiera se reflejan en acta. Prácticamente en todos los partidos de fútbol regional hay incidentes hacia el árbitro. O sea, hay graves insultos, hay persecuciones, ha habido árbitros que se les ha perseguido hasta el coche. Está muy arraigado. Lo que pasa que es cierto que esa gente hace mucho ruido, pero creo que si todos hacemos por apartarlos, pues haremos bien tanto al fútbol, al deporte, como por supuesto a los árbitros que son los que creo que hay que proteger. Miguel, estamos hablando de árbitros. Estamos hablando también que se producen fuera de campo, pero también en el mismo campo. Como hablabas de esos jugadores en el caso de que tengan sanciones, pero se ha de parar, se ha de levantar acta en ese partido. Por ejemplo, también agresión verbal, que hoy en día la hay en un partido de chicas mixto. ¿Cuántas veces se ha oído que se les insulta a las chicas por ser chicas, por jugar con las chicas? También se ha de parar y de esa manera el árbitro es capaz de dar acta para que eso conste y también haya luego unas consecuencias. Sí. Es cierto que eso pasa, pero al árbitro se le insulta ya no por ser de color, sino por ser mujer, sino que se le insulta por ser árbitro. O sea, yo me quito el uniforme de árbitro y soy exactamente igual que todos vosotros. Pero hay que erradicar todo tipo de violencias desde mi punto de vista. Obviamente hay unas que a lo mejor tienen más importancia o más relevancia en la sociedad, pero creo que en general, en casi la totalidad de los partidos, el árbitro es insultado. En nuestra liga, por suerte, es lo que hablábamos un poquito antes, como no hay apenas público, pues los jugadores se centran más en jugar, menos en atender lo que hay fuera y por tanto apenas hay incidentes. Y si los hay, los condenamos, los apartamos y los echamos de la liga. Ahora hablaremos del papel del público. Además vamos a tener en plato a un jugador que fue víctima de una agresión. Vamos con más datos. Nivel nacional de la Comisión Estatal contra la Violencia en el Deporte 2021-2022. Sí que es cierto que estábamos en época post-COVID y no había tantos partidos como hay ahora con la vuelta a la normalidad. Pero bueno, temporada 2021, 46 encuentros con incidentes. Temporada 2021-2022, 117. Si nos vamos aquí a agresiones contra los árbitros, llama la atención una vez más que el juez no se ha respetado en los partidos. 23 agresiones en la temporada 2021 y 48-21-22. Y nos dicen que estas cifras, ahora vamos a oír a un responsable de la Federación Argonesa, Miguel, por desgracia, sobre todo contra los árbitros, van en aumento. Sí, a ver, un delantero falla un gol y naturalizamos el fallo, pues es que ha fallado y ya está. El árbitro, sin embargo, pedimos una excelencia, no puede fallar. Y no solo eso, y lo siento porque estoy en odios, pero los medios de comunicación creo que también hacen un flaco favor. Es un poco hipócrita luego cuando persiguen a un árbitro, agreden, que lo condenemos al mismo tiempo que en nuestras páginas o en nuestros directos. Hablamos de que el árbitro persigue a un equipo, pues el fútbol profesional es diferente, pero es cierto que la gente lo aplica, lo vive el equipo, su equipo de primera regional, de regional presidente, lo vive igual de intenso. Entonces, yo considero que hay que ser inflexible con todo ese tipo de actitudes, pero sobre todo que naturalicemos, que es que a ese chaval de 18, 19, 20 años que insultan puede ser su hijo. Que ahora mismo los árbitros son tan jóvenes que muchas veces van acompañados o llevados en coche, en vehículo, por sus padres. Y sus padres tienen que tragar saliva y soportar que a su hijo, por el hecho de ser árbitro, que además sin árbitros no habría fútbol, eso también tenemos que tenerlo claro. Vamos a escuchar un árbitro dentro de unos minutos también que fue agredido, pero antes, escuchamos a un representante de la Federación Aragonesa de Fútbol que dice que hay que tomar medidas en dos vertientes, una sancionadora y otra educativa. Lo que se ha notado desde la Federación es que en esa vuelta a la normalidad, hace dos años, ese incremento se notó con cierta moderación y el año pasado, la temporada pasada, sí que es verdad que se notó un aumento importante. Esto llevó a hacer un planteamiento de dos vías de actuación. Se hizo una reunión con los clubes a final de la temporada pasada, en la cual se planteó hacer dos actuaciones. Una por la vía de la disciplina deportiva, endurecer las sanciones en este tipo de infracciones en concreto, y luego otro camino, otra vía que sería la de la pedagogía. Buscar la manera de establecer procesos de tutorización de algún club con el cual ya se ha hablado, que tiene una especial problemática. Estamos ahora estudiando la manera con profesionales, buscar ese efecto positivo de una tutorización en el sentido pedagógico, tanto en jugadores como en padres y espectadores. Hablaba de ese punto de vista pedagógico, tanto en padres, jugadores, formación. ¿Es uno de los puntos claves también? Sí, a ver, nosotros somos 50 árbitros. Considero que es súper importante saberse el reglamento, es clave, pero sobre todo es saber llevar los partidos. Hay que comunicarse continuamente con los jugadores, creo que vas a conseguir mucho. También hay que evitar actitudes chulescas, ni mucho menos justificaríamos de ningún modo, pero es cierto que hay según qué actitudes, pues que si tú eres más o menos explicar las situaciones o incluso le transmites al jugador, mira, desde donde yo estoy es lo que me ha parecido. Pues yo creo que con eso consigues mucho más. Hay que prepararse, hay que ser bastante duro y bastante compresivo también con todas las situaciones. Miguel, Vanessa, hemos visto una aparición, no te hemos presentado, Juanjo, perdona nuestra educación en este caso. Bueno, Juanjo Martín era jugador del Manfinte, de Fútbol Sala, y sufrió en 2019 una dura agresión. Por no mostrar aquellas imágenes que eran muy duras, Juanjo, hemos preferido no sacarlas en pantalla, pero sí recordar la historia. Tú eras portero de Fútbol Sala y un día, en un partido, no sé si sin venir a cuento, un jugador del equipo rival te propinó un puñetazo en la cara. Sí, sí, así fue. O sea, fue simplemente por ir a atender a un compañero que le habían dado una patada, recibí un puñetazo por detrás que me rompió la nariz. ¿Qué recuerdas de aquel día, exactamente? Recuerdo que... ¿Empezó tenso, no? ¿Esos jugadores contra los que jugabais ya habían sido apercibidos anteriormente? ¿Cómo fue? Claro, sabíamos perfectamente con el equipo al que nos enfrentábamos, porque ya nos habían avisado que eran muy polémicos, que no jugaban dentro de toda la legalidad que se puede jugar. Entonces, ya íbamos un poco tensos sabiendo a lo que nos íbamos a enfrentar, pero en ningún momento sabíamos que nos íbamos a enfrentar a agresiones como la que me hicieron a mí, de llegar a romper la nariz. ¿Esa es la primera vez que vivías una situación así o habías vivido otra situación parecida con algún otro compañero? No, de lo que son agresiones es la primera vez que me había sucedido. Sí que vas a campos a jugar, notas la tensión del público, pero bueno, nunca había ido a más y muchísimo menos a llegar a ese tipo de agresiones. Juanjo, ahora ya te has retirado. Sí. ¿Cómo ves ahora mismo la situación en este caso de este deporte concreto, del fútbol? Lo veo cada vez más tenso, con mucha más presión sobre los jugadores. Toda esa presión, para mí, creo que la concede mucho el público, están mucho encima de la gente, encima de los árbitros. Eso se transmite a los propios jugadores, que están más tensos, entonces cualquier acción repercute en el propio juego. Bueno, hablábamos antes también de entrar en plato con Juanjo y Miguel, precisamente de la responsabilidad de los padres. Porque todos hemos visto imágenes de padres que se sulfuran, que gritan, que incluso insultan, y el niño está al lado. Y el niño ve y el niño imita. ¿No, Miguel? A ver, el niño, todos hemos visto a un niño celebrar el gol como Cristiano Ronaldo, pues un niño es lo que ve. Y entonces imita conductas, repite patrones de comportamiento, ve en la televisión que los jugadores rodean al árbitro, pues yo por qué no lo voy a hacer un día. Pues todo es la labor pedagógica de los padres y de los clubes. Yo creo que los clubes se deberían comprometer más severamente con este tipo de actitudes. Entonces, sin ir más lejos, el Real Zaragoza, cuando ficha a un jugador, cuando a un niño le hacen, a un chaval le hacen ficha, se los pone muy claro. Que eres jugador del Real Zaragoza 24 horas y que entonces que no se repiten, o sea, que no haya ningún tipo de conducta negativa. El Club Deportivo de Licias, por ejemplo, también. Ellos a principio de temporada hacen una reunión con todos los padres y les explican que hay que respetar al árbitro y demás. Es cierto que luego en un campo tan abierto, pues pueden pasar, pero igualmente creo que si el árbitro tuviera la herramienta, una tercera tarjeta, se para el juego. Y hasta que no se vaya esa persona, yo no continúo. También hay una liga local en el ayuntamiento, la liga joven, que además hacen un trabajo brutal los educadores. Y los árbitros, que no somos nosotros la ML árbitra de esa competición, tenemos que hacer una valoración del juego limpio. Es decir, el partido acaba 5-2, por ejemplo, pero yo tengo que valorar, los árbitros tenemos que valorar con uno o cero el comportamiento. Y ese punto del juego limpio ha dado a veces lugar a que un equipo ha ganado la liga por tener más juego limpio que otro que a lo mejor ha ganado más partidos. Bueno, pues gracias a Juanjo por compartir esa experiencia con nosotros. Seguimos avanzando en el tema y muy atentos porque hablaba antes Enrique de esa... Que íbamos a seguir hablando con una mujer árbitro. Pues fue la primera mujer aragonesa que arbitró en categoría nacional. Ahora pasa a ser instructora en el Comité Nacional. Ahora, después de 21 años en la élite, ya se ha retirado. Durante todos estos años guarda recuerdos gratos y algunos no tan gratos. Saludamos a Marta. Muy buenas tardes, Marta, y gracias por atendernos. Hola, buenas tardes. Marta, fuiste la primera árbitro en denunciar insultos a la mujer en un campo de fútbol. Bueno, yo realmente no lo denuncié, lo denunciasteis vosotras, ¿no? Pero, o sea, lo que es la prensa. Pero sí, realmente antes pues era algo, vamos a decir, cotidiano. Era algo más normal. Ahora se ve mucho menos, sobre todo a las chicas. Y bueno, pues sucedió y bueno, pues poco a poco hay que ir mejorando, como vosotros decir, ¿no? Este tema de una manera cortarlo o de una manera, bueno, pues desde el inicio intentar cambiar, ¿no? Como ha dicho el compañero, ¿no? Con el Real Zaragoza o el Delicias, pues dando ese ejemplo. Marta Frías, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Compartes lo que estaban diciendo Juanjo y Miguel, que gran responsabilidad de lo que está pasando recae en los padres, las familias y en los clubes? Sí, y yo estoy totalmente de acuerdo con ellos. Cierto es que yo, cuando yo empecé hace, o yo estaba hace, pues eso, ahora ya 23 años, ¿no? Bueno, 22, porque ahora va a ser un año que me retiré. Porque sí que notaba que había, bueno, pues esa… Es que, no sé decirte, creo que es una frustración. Yo creo que los padres los fines de semana van a soltar allí el estrés. O sea, siempre lo he pensado y siempre lo he dicho, ¿no? Y al final esa frustración de que su hijo no marque o de que su hijo falle la tiene siempre el árbitro. Y cada día, bueno, pues como ha hablado el compañero, ¿no? Pues a él le pegaron un puñetazo y lo rompieron la nariz, pues este tipo de actos violentos yo sería mucho más radical de lo que realmente ahora mismo es la sociedad. Marta, quédate con nosotros, que quiero que escuches las declaraciones de un chaval de 19 años, árbitro de fútbol, en Zaragoza, Nargón, pitando un partido. Esto es lo que contaba después a nuestros compañeros de aquí y ahora. Tanto yo como mis asistentes un poco agobiados, un poco más en shock porque no es algo que pasan cosas en el fútbol. Pero tan… que estuvimos a punto de recibir una agresión, bueno, a punto y con dos incidentes estuvimos nerviosos. Otro jugador diferente pues me empujó por la espalda y en ese momento pues decidió parar el partido. Me rodean varios jugadores y viendo que peligraba mi integridad y podía peligrar la de mis compañeros también pues decidimos suspender el partido en ese momento. Me ven más joven que ellos y puedan pensar que pueden estar por encima de mí, pero nunca hay que llegar a unos límites. O sea, hay unos límites y no siempre hay que sobrepasarlos. Marta, esto sucedió hace una semana aquí en un campo de fútbol en Aragón. Me ven más joven y creen que están por encima de mí. ¿Qué piensas de esto? Bueno, al final, en parte sí que tienes razón, porque yo recuerdo cuando iba a primera regional o regional preferente por los campos, aparte de que me veían más joven, me veían mujer. Por una parte decías, bueno, soy mujer y quizá por ser mujer no me van a tocar, pero es al revés. Antes, antes, te estoy hablando de hace muchos años, pero sí que cuando te ven como más joven, como un crío y claro, pues te enfrentas a jugadores de 40 años que ya son muy veteranos, pues al final sí que tienden a abusar un poquito o a conocer, a ver cómo va el árbitro, a ver si de esta manera me pita falta, a ver si de esta manera no me toca. Entonces, lo tantean un poco y al final sí que es cierto que hay veces que sí que ves que ellos, hay de todo, ¿no? Yo siempre digo que no puedes matar a un perro y llamarte mataperro, ¿no? Hay de todo en la vida, pero yo creo que ya se sabe quiénes son, ¿sabes? Ese es el problema, que se sabe quiénes son y yo creo que a esa gente hay que echarla del fútbol. O sea, no hay que sancionarla, hay que echarla del fútbol. Marta Frías, muchísimas gracias por atendernos, por hacernos un hueco esta tarde a Conexión. Vale, gracias a vosotros. Pero, ¿tenemos más declaraciones? Sí, vamos a escuchar rápidamente, si os parece, al presidente del Comité de Árbitros de Aragón, a raíz de esta última agresión, lo que les decía a sus árbitros. Sí, tenemos establecido un protocolo sobre insultos y sobre racismo, pero nos cuesta aplicarlo porque se jugarían o se terminarían algunos partidos antes de la hora todos los domingos. Entonces, yo lo que le he pedido a los míos es que tengan paciencia, que aguanten un poquito, que energúmenos hay en todos los sitios y que, bueno, que capearemos el temporal como podamos, que pedimos, pues eso, la colaboración de entrenadores, de clubes, de presidentes. A ver si podemos sacar esto adelante, por lo menos llevarlo al término que estaba antes de la pandemia, que tiene que ser un fútbol donde vayamos a divertirnos y donde la gente vaya a estar en grupo viendo lo que puedan dar los chavales. Creo que la gente está viendo el partido de fútbol como si estuviera viendo el partido de las nueve de la noche después en televisión, que nos exigen una profesionalidad que no debe existir, que los árbitros están en formación, como digo, y que además, que vuelvo a lo mismo, que se equivocan, claro que se equivocan mis árbitros. Pero ¿por qué? Porque hay un momento en que esto es apreciación y hay 22 jugadores que quieren sacar provecho. Que tengan paciencia, pero esa paciencia puede llegar a tener un límite. ¿Hasta cuándo? ¿Cómo se puede llegar a tener esa paciencia ante esta situación, Miguel? Paco es un gran profesional, no lo voy a poner yo en duda. Pero sí que es cierto que hay que exigir paciencia, por supuesto, y tenemos que tenerla, por supuesto, pero yo creo que el mensaje hay que lanzarlo no al agredido o al que tiene que soportar continuamente insultos, sino creo que de verdad hay que concienciar desde los clubes a padres, a jugadores, sobre conductas que tienen que evitar. Considero de veras que hay que darle más importancia, igual que ahora antes no se le daba importancia a la psicología o no se le daba importancia a la nutrición, pues que a unos valores deportivos creo que es el punto que a lo mejor los clubes y las federaciones y las organizaciones tenemos que incidir en ello. Sí, nos quedamos con toda esa reflexión con Miguel y sobre todo que hay que disfrutar, hay que disfrutar del deporte, del fútbol, y que bueno, pues que si un día se pierde de seis, al día siguiente, aunque se pierda de tres otra vez, no pasa nada. Y respetar, respetar a todos, a los jugadores, al colectivo arbitral, por supuesto también, porque viendo el ejemplo este que veíamos ahora mismo de este joven, pues imagino que no fue fácil para él salir del campo ese día. Es deporte, eso queda claro, ¿no? Pues que siga siendo deporte, no violencia.